Es increíble, es increíble todo lo que está pasando desde que publiqué el libro. Es que vivo en un sueño constante, o sea, no asimilo, no soy capaz de asimilar. Lo recomendaría un montón porque desde el principio me han... Yo soy una principiante, entonces no tengo mucha idea de cómo es escribir un libro o editarlo. Entonces desde el principio te ayudan a cualquier cosa, cualquier duda que tengas te ayudan y te siguen y responden a todas tus preguntas muy de forma continua. Y a mí me ha parecido una buena experiencia, sí. Y al fin y al cabo es tu libro, entonces tú sabes cómo tienen que ir las cosas y con el contacto que tienes, que hemos tenido por correo, pues os asesoráis mutuamente. O sea, tú sabes cómo quieres que queden las cosas y al final te ayudan para que queden así. Y entonces creo que es muy buena idea tú publicar un libro.